me preguntan cómo instalar vento y en lo punto 22.04 yo no tengo en este momento lo punto pero tengo instalado linux debian 12 o linux debian bookworm y el procedimiento es muy similar entonces lo primero es ir a la página de vento y que es vento y punto net doy clic en download y aquí dice que podemos ir directamente a la página de github de vento y y en esta página de github hay varios archivos tengo que descargar el archivo punto tarje z vento y raya 1.0.86 raya linux punto tarje z y para descomprimir este archivo entonces doy tar menos zxvf y el nombre del archivo y esto me va a crear una carpeta entonces ingreso a esta carpeta que tiene el nombre vento y raya 1.0.86 como siempre tenemos que leer el readme para ver las opciones y de estas opciones la más sencilla es utilizar el archivo vento y gui entonces de nuevo doy un ls entonces de nuevo doy un ls y ejecutaría entonces el archivo vento y gui punto x86 guión bajo 64 es un archivo ejecutable entonces daría punto slash y el nombre del archivo vento y gui punto x86 raya 64 aquí tengo que escribir la contraseña del administrador o mi contraseña con la que hago doy comandos de sudo ok lo que sí que es probar si funciona vento y entonces inserto una usb que es como si funciona vento y quito Double check. Ha detectado la USB que sería Kingston Data Traveller 2.0. Le doy clic en install y un double check. O tengo que confirmar dos veces porque todo lo que hay en la USB se va a borrar. Perfecto, ya se está instalando entonces Ventoy en mi USB. Dice que ya ha terminado. Aquí estaba viendo que en las opciones Ventoy también viene en idioma español. Ok, lo que sigue es con el administrador de archivos. Si voy hasta la USB que creé con Ventoy. Le doy clic aquí en Ventoy. Observe que no hay ningún archivo o no se muestra ningún archivo. Lo que falta sería entonces agregar las imágenes ISO o copiar y pegar las imágenes ISO de Linux. Voy a copiar las imágenes de Fedora Kinovitz y de Linux Mint 21.1. Esto va a tomar unos 10 minutos en copiar las imágenes desde el disco duro hasta la memoria USB. Ok, y para probar entonces que funciona voy a reiniciar el computador desde esta USB. Me gusta dar el comando SYNC para que todo lo que haya, bien sea en la memoria RAM o en alguna parte, en algún buffer, se copie directamente o realmente en la memoria USB. Perfecto, luego de eso reinicio mi computador. Doy F9 para ingresar a las opciones del boot. Y aquí selecciono arrancar desde la USB Kingston, que sería la cuarta opción. Y este entonces es el menú de Ventoy. Aquí están las dos opciones, ingresar a Linux Mint 21 o a Fedora Kinovitz. Voy a ingresar a Linux Mint. Y aquí ya estoy en Linux Mint o en la versión en vivo de Linux Mint. Y puedo empezar, si quisiera, con la instalación de Linux Mint. Y con esto compruebo que funciona mi instalación de Ventoy o la instalación de Ventoy en la USB, que lo hice desde Linux Debian 12 Bookworm. ¡Gracias! ¡Gracias!